Hola, ¿qué tal? Iniciamos con la sección de cultura y entretenimiento en Teleantioquia y en un encuentro de moda y tendencias, emprendedores paisas mostraron su talento, su objetivo, que sus ideas fueran percibidas y apoyadas por los antioqueños. Diseñadores de calzado, prendas para vestir y accesorios se unieron para realizar el Fashion Show Coworking, un evento que reúne lo mejor del talento local para apoyar el sector creativo de la ciudad. Quisimos hacer un estudio de moda donde cada uno tome las fotos de sus productos y pueda compartirnos en redes sociales. Eso con el fin de impulsarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros y poder salir adelante en medio de esta conyuntura del COVID-19. Estos emprendedores paisas aseguraron que en este encuentro de tendencia y mucho color, hace parte de un sueño hecho realidad. Decidimos pues como unirnos para fortalecer nuestras empresas y sacarlas un poco más adelante. Esta idea nace principalmente como un desafío personal pues, ya sabes, uno debe fijarse metas en la vida y perseguirlas hasta alcanzarlas. Y hoy estamos acá materializando este sueño. Diferentes texturas, telas, conceptos y estilos hicieron parte de este desfile de moda que pretende exaltar los diseños artesanales, los insumos, los cortes y sobre todo el talento antioqueño. ¡Gracias! ¡Gracias!